Para tus rollitos de banana necesitas una tortilla integral, un banano, una cucharada de mantequilla de maníbalmendras y listo. Esparce tu mantequilla, pon tu banana a la orilla de tu tortilla y enrolla. La cortas en pedacitos y listo. Tienes un delicioso snack. Es bueno al desayuno, a la media mañana y al almuerzo.